Ponete los auriculares. Este podcast tiene sonido 8D. Interés General Podcast. Conocé algo nuevo en 5 minutos. Carry on. Hey, ¿cómo estás? En este episodio nos vamos a Disneyland París. Vamos a conocer el Hotel de Marvel. ¿Es para toda la familia o solamente para una noche en pareja? ¿Qué cosas tiene que no tiene otro lugar? ¿Qué actividades se pueden hacer también relacionadas a los superhéroes? Todo eso y mucho más en solo 5 minutos. Este podcast te lo presenta Coca-Cola Argentina. Llegamos al Hotel de Marvel. En realidad se llama Disney New York The Art of Marvel. Y queda en Disneyland París. Antes de entrar, algo a destacar y que repetiremos. Es la elegancia del lugar. Si bien vamos a encontrar cuadros y objetos de superhéroes en las habitaciones... Bueno, para. No te digo más. Mejor abramos las puertas del hotel. Al entrar al lobby, como podés ver, encontramos una tira de cómic gigante en blanco y negro con la formación de los Avengers como protagonistas. Tenemos 3 armaduras de Iron Man tamaño real y el escudo de Steve Rogers, el Capitán América. Todo con mucha sutileza y estilo, algo que como te dije, es el emblema de este hotel. Presentarnos cosas de superhéroes, pero sin perder la finura. ¡Qué elegancia la de Francia! Nos vamos por uno de los pasillos para encontrarnos con un área dedicada a Jack Kirby, el mítico dibujante y autor detrás de los más importantes personajes. Acá tenemos 21 portadas icónicas de cómics en su honor. Tal vez alguien no tan conocido para el común de la gente porque la cara visible de Marvel siempre fue Stan Lee. Sin embargo, Kirby es el responsable de muchísimos personajes fundamentales en la historia de los cómics. Sigamos caminando mientras te cuento que si sos como yo, es decir, que te gustan las series o películas y tal vez en algún momento leíste cómics de Marvel, pero no sos experto o experta en los detalles o en sus autores o en lo que significó la creación de diversos personajes en momentos históricos, hay personas que trabajan en este hotel explicando el arte detrás de los dibujos. La intención es hacer de este lugar una galería de arte, para tomar los cómics como lo que son, piezas del noveno arte. Pero no todo es arte y cosas serias, digamos, y te lo digo mientras hago unas comillas en el aire. También tenemos esto. El Marvel Photo Station. Acá encontramos ambientaciones inspiradas en las películas para sacarnos fotos. No solo hay fondos estáticos, sino también hay escenarios con objetos como este, el Mjolnir, el martillo de Thor, el cual no podemos levantar porque obviamente no somos dignos. El hotel también tiene amenities, como la llamada Metropool, un área con piletas internas y externas, un gimnasio y un sector deportivo con canchas de básquet, entre otras cosas. Pero hay algo que sí o sí tiene que tener un hotel, habitaciones, por supuesto. Y acá sí, abrochate la camisa y entremos. Las habitaciones son muy elegantes, como verás. Tienen detalles de colores representativos de cada héroe y cuadros de Spider-Man, Capitán América o Thor, pero que no te invaden a la vista para nada. Son habitaciones pensadas para adultos, así que los detalles son sutiles. Guardate ese sobrecito de shampoo y acompáñame a la suite presidencial. Permiso. Bueno, este lugar sí que la rompe toda. Está inspirada en el mismísimo Tony Stark y es súper, súper elegante. Tiene dos pisos con muebles muy exclusivos y gran espacio. Más que una habitación, es un loft en el que te podés quedar a vivir tranquilamente. Tiene un par de cosas más que lo hace en un hotel único, pero antes... Te cuento que este podcast te lo presenta Coca-Cola Argentina. Hablando de Tony, yendo por acá. Tenemos el Skyline Bar, un fino bar inspirado en la famosa Torre Stark con vistas desde lo alto a la ciudad de Nueva York. Obviamente a través de pantallas panorámicas porque estamos en París, ¿no? También tenemos el otro bar, un poco más al estilo londinense, que está inspirado en Doctor Strange. Un restaurante llamado Manhattan, súper elegante en tonos dorados. Y nada que ver, pero también hay un área para niños donde pueden dibujar a sus héroes favoritos, guiados por verdaderos ilustradores de cómics. Pero vos querés saber el precio, ¿no? Entre 350 y 960 euros, dependiendo la época del año y la habitación. El precio es por pareja y por noche. Ya nos vamos, pero te dejo una recomendación final. Si te copan los cómics Marvels, de Kurt Busick y Alex Ross, donde nos muestran una mirada diferente de los hechos y personajes conocidos en la historia del universo 616 de Marvel Comics. Protagonistas del hotel de Disneyland París, lugar que visitamos en este carry-on. Seguí a Interés General en Spotify y escucha nuestros podcasts nuevos todos los días.